Uno de los factores más importantes a tomar en cuenta en cada cultivo indoor es el control del clima y el olor. Aquí en Marley's Planet podrás encontrar todos los accesorios que tú necesitas. Para poder controlar el clima y el olor tú vas a necesitar un filtro de carbón, un ducto de ventilación, un intractor de aire, un extractor de aire, cinta de ducto o abrazaderas y también algunos hangers. En todo cultivo para poder controlar la temperatura es básico poder utilizar el intractor de aire. El intractor de aire tiene que tener la mitad de potencia o menos del extractor de aire. Para el extractor de aire personalmente yo recomiendo que utilicen o busquen uno de bastante potencia puesto que el filtro de carbono suele quitarle o restarle bastante potencia a este tipo de aparatos con lo que les sugiero que si van a hacer una inversión inviertan en un aparato bastante potente y que no haga mucho ruido porque el factor ruido en todo cultivo dentro de la ciudad o indoor va a ser algo muy importante.